Sí, la Amazonía colombiana puede responder y puede responder de una manera muy sostenible y muy convincente. Estamos combinando ciencia y practicidad. 100% en Amazonía, 100% en especies locales. Sacha Inchi. Copuazú. El Arasá, el Camo Camo. Es importante participar en este evento que programa el CINCHI porque tenemos la oportunidad de conocernos con otros productores y fortalecer precisamente las redes regionales. Encontrarnos en este tipo de eventos con personas que llevan 20 años con experiencia, que nos pueden aportar. Nosotros tenemos 80 productores en este momento con el proyecto que adelantamos con el CINCHI con Visión Amazonía, donde tenemos 80 unidades productivas con 80 familias. Donde producimos en un arreglo groforestal, Maderables, Copuazú y Sacha Inchi. Más que un producto, contamos nuestra historia, mostramos nuestro territorio a través del empoderamiento femenino de la mujer amazónica. La marca Yari quiere mostrar eso, quiere mostrar que es el tiempo de la mujer de San Vicente, del Caguán, del Putumayo, del Guaviare, del Meta, del Amazonas. Y es tiempo de que la mujer amazónica salga a comunicar toda la belleza de nuestro territorio. De producto, de ideas, de pensarnos cómo mejoramos cada mañana, cada día. Creemos también y estamos muy convencidos que estamos en el camino, y más cuando encontramos aliados tan estratégicos como el CINCHI. Permite a las personas entender la mirada del otro, conocer el territorio, conocer quiénes están trabajando detrás de todas estas iniciativas. Reconocer a las personas sus identidades, reconocer su trabajo, el tiempo que llevan haciéndolo, y nos permite también entender cuántas ganas tienen de seguir haciéndolo. Esta unión nos demuestra que somos muchos los que estamos con un mismo objetivo. Recuperar esa vocación de nuestro ecosistema amazónico, que se llama especies amazónicas, árboles amazónicos, bioeconomía amazónica, y que nos conecta con el mundo, y se llama Amazonía.